Vamos a recordar un poquito que este protocolo se había puesto en marcha el 10 de junio y que tenía vigencia hasta el 25, tenía vigencia 15 días. A partir de ahí lo que se le instaba a todos los transportistas y a todas aquellas firmas que traían alimentos perecederos y cargas generales y alimentos en general que tenían que tener un centro de distribución en Formosa. A partir de ahí, bueno, hoy era la fecha tope, el día 29 a la 0 hora, de que ya no podían ingresar aquellos camiones o aquellos transportistas que traían elementos y como antes recorrían 10, 15 o 20 comercios para hacer su distribución. Sumado a eso, tenemos que recordar también que la municipalidad sacó una ordenanza en donde de la misma manera fija como punto único un lugar que tiene que ser elegido por los transportistas, es decir, puede ser un depósito propio, puede ser un acuerdo entre una de las firmas que estaban trayendo la mercadería, pueden tener una franquicia, pueden tener un representante. Es decir, la forma comercial la pueden elegir aquellos que ingresan a Formosa. Lo que ya no puede suceder más, y esto tiene que quedar claro porque no van a poder ingresar, es tener varios puntos para hacer la distribución. Deben tener un solo, único punto de distribución y a partir de ahí, con personal local, con vehículo local, empezar a hacer su distribución acá en la Ciudad Capital y en el interior. ¿Esta subsecretaría es la que coordina el ingreso de estos camiones? La subsecretaría de Desarrollo Económico, efectivamente. Bueno, están los correos electrónicos, están los números de teléfono, a partir de ahí se toma contacto con aquella empresa de transporte o con aquel proveedor que quiere ingresar a la provincia, se le da la particularidad que tiene hoy Formosa, de vuelta, un solo punto para descargar la mercadería de ser distribuida y a partir de ahí, con una hoja de ruta autorizada, el transporte puede ingresar, descargar absolutamente todos sus productos en ese único punto y volver a salir de la provincia para que después, con personal local, ya sea formoseño o sea residente en Formosa, pueda hacer la distribución.